está buenísimo me va a sacar, me va a sacar bueno está un poco movido pero bien, se mueve, está un poco roto pero vamos que se mueve no, 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 el o, un ojo, un lojudo, un poco roto, este es el que buen día y como vuela eso, que te quedas sin prado que te quedas sin prado ¡Vamos! ¡Vamos!